¡No! Bueno, esta no es un arma que resalta en el arsenal, pero yo le tengo un cierto sentimiento especial, porque sí, es lenta pero segura. Hay muchos que no les gusta, pero a mí me encanta, me parece muy divertida. Porque primero ya era un arma que conocíamos en Battlefield 1, y segundo porque su tasa de disparos por minuto es un poco lento, pero esto hace que sea una de las armas con menos retroceso en el juego. Y si te pones a jugar a media distancia con ella, colocándole una mira de largo alcance, te puedes sacar unas partidas bastante satisfactorias. Y no te tienes que preocupar mucho en la parte de la precisión, porque esta arma es muy precisa. Como dije ahorita, tiene un DPM lento, pero tiene cosas buenas que compensan ese DPM lento. Así que esta es un arma perfecta para cuando quieres jugar unas partidas sin mucho rush, o mejor dicho, para cuando quieres jugar relajado. Porque a mí a veces no me provoca estar corriendo en el mapa, y me imagino que ustedes a veces también se sienten así como con pereza de andar corriendo en el mapa. Y bueno, esta es el arma perfecta. Yo de verdad que te la recomiendo muchísimo, porque me salen buenas partidas con ella, y estoy seguro que a ti también te va a pasar igual. Te lo dice tu amigo Witty, el manco, que a veces digo, verga, estoy pasado de manco. Pero de repente me tiro unas partidas que digo, wow, estoy pasado de pro. Que me imagino que a ti también te pasa igual que a mí. Así que bueno, te estoy dando esta recomendación de amigo. Lo primero que tenemos que hacer es colocarle todas las especializaciones para tener el máximo control de retroceso y la máxima precisión. Que no es muy complicado porque solo tenemos cuatro opciones, y estas van a ser las tres primeras a la derecha y la última a la izquierda. ¿Por qué? Porque vamos a tener apuntado rápido, más velocidad de balas, más control de retroceso, y también más velocidad de movimiento cuando estamos apuntando. Que esto va perfecto para jugar a media distancia. Y aunque no lo creas a corta distancia, tiene muchísima precisión disparando de la cadera. Y eso sin ponerle la opción de tener más precisión disparando desde la cadera. Te la dejo por ahí. Así que bueno, me voy a echar unas partidas con ustedes aquí relajado, para que vean cómo va el arma. Que por cierto, si les gusta este contenido de Battlefield V, ahí tengo una gran lista de reproducción, donde tengo muchísimas guías de armas, cómo controlar el retroceso, entre otras cosas que te podrían interesar. Te voy a dejar la lista de reproducción en la descripción del video. Así que bueno, si te gusta mi contenido, me ayudas muchísimo regalándome tu like y suscribiéndote a mi canal. Ya sabes que eso es gratis y no te va a quitar nada de tu tiempo. Dicho todo esto, vámonos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué está ahí? Bueno, 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 tenemos el tanque ahí pendiente con el tanque. Be careful with the tank, bro. No me veo el tanque, no sé ni cómo lo estoy pegando, bro. No me veo el tanque. Hola, Kikikaka. Aquí vemos el tanque. ¿Hay alguien aquí, bro? Yo escucho como alguien gateando aquí. Sí, mira. ¿Estás viendo? Voy a venir por aquí. Voy a esperar un poco. Voy a dormir. Se me lo metió en el medio. Ahí está. Tampoco. 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 Nuestro elo Era yo no lo que quería, bala Lo hacía A7 de vida Esos yo les tengo mucho miedo De cerca Ya Bueno la partida está empezada pero no importa, yo lo que quiero es mostrarles lo bien que va esta arma A mi me gusta muchísimo, hay mucha gente que no le gusta pero a mi me encanta con la mira larga porque tiene muchísima precisión Es como si tuviera un fusil semiautomatico pero en modo automático es muy muy buena de verdad que me parece muy buena Como ven esto tiene una precisión espectacular Espectacular Ok, tenemos un tanque Goodbye Ramón I'm sorry for you brother De reconocimiento Oye, 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 oye Me has aguantado demasiados tiros Wow, me han aguantado muchos tiros pero se fueron Se me atravesó justamente Si me pega bien, gracias Si me las pega bien Me vuelve a nico Oye, oye Oye, oye 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 Uy Pero Aguantas mucho tiro bro Es que estoy muy lejos Estoy muy lejos Muy lejos de esta arma Esta arma no es tan efectiva a larga distancia Tenemos un tanque aquí No me vio Estamos aguantando bastante Pensando que ya estoy Hecho pero mierda Bien, bien ahí Bien ahí Bien ahí Estoy haciéndola Ok, ok Ok, ponemos a otro acá Uy, me quedé sin bala Ahora lo que necesito son Ok, ya me murió Todo el cargador pero bueno I think I'm bad 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 I think I'm bad